Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marina y hoy estoy haciendo un vivo en una plataforma nueva que se llama Facebook. Y nada, se me ocurrió hacer algún evento por acá, a ver qué tal salía, ir probando. Vieron que ahora las redes sociales hacen todo, todos hacen todo. Entonces decí, bueno, ¿qué onda? Quería ver si transmitir de acá era más fácil que desde YouTube, si venía más gente, si se copaban con el horario. Y además quería charlar de un tema que fue candente ayer y donde lo publiqué. Todo el mundo me contestó, gente hasta que no me habla nunca me contestó sobre este tema. O sea que me di cuenta de que definitivamente había que hablar del tema de prestar libros. Y hacer un poquito de terapia, contar historias. A mí se me ocurrieron, primero les quería contar un poco lo que me fueron contando todos los que andaban del otro lado. Y de paso también algunas ideas que se me ocurrieron con este tema, temón del día de hoy que es prestar libros. Entonces estoy esperando que haya gente del otro lado porque lo divertido de que estén vivos es que estén. Y lo bueno de acá es que es muy fácil porque si van escribiendo, yo como tengo el celu ahí, los veo y puedo contestar. Así que si pueden poner manitos, corazoncitos y cosas positivas, no pongan caras mala onda porque no da. Si vas a estar ahí, ponele onda. Y además cualquier cosa que quieran comentar o algo que decir, los leo al toque por ahí abajo. Por eso me gustó hacerlo por acá. Así que voy a esperar. ¡Bien! ¡Hay una manito! ¡Vamos! ¡El que puso manito! Siguiendo las órdenes, siguiendo las órdenes, ya tenemos tres visitantes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Están en el lugar correcto. Mi nombre es Marina. Esta es mi fanpage donde hablamos sobre libros, donde comparto cosas que leo y que escribo. Y hoy quería mostrarles o hablar de un tema que ayer fue como candente en esto de las redes sociales. Y empezó con prestar libros sí o no. Y de ahí, montonazo de gente. Nunca me contestaron tanto. De hecho, no sé si hubiera puesto una foto de Brad Pitt, tal vez. Pero bueno, no. Nunca me contestó tantas personas y me llamó mucho la atención porque me contaban muchas cosas interesantes. Entonces hoy dije, bueno, qué buena forma... Esperen que me anoté todo acá, porque lo tengo en la compu, que tengo todo anotado. Me pareció una buena forma de charlar. ¿Por qué este tema daba para charlar? Entonces dije, bueno, vamos a hacer un Facebook Live donde ustedes pueden comentar acá abajo, pueden decir lo que quieran. Y yo les voy a contestar, preguntar, compartir, lo que sea. La idea de hoy es charlar un poco sobre este tema. Y que sea dinámico y que no esté yo hablando siempre. Bueno, aunque siempre hablo en los videos. Pero por lo menos para ponerle un poco más de onda. Bien, entonces, vamos a empezar. Primero, algo que me llamó la atención. Me contestaron, lo puse en todas mis redes sociales y en todas mis redes sociales. Ok, acá, en mi Facebook personal, en Twitter, en Instagram. En todas me contestaron, algo que nunca pasa. Segundo, casi todos contestaron lo mismo, lo cual fue muy gracioso. El 90% de las personas que me respondió, respondió que no prestaba libros. Y muchas veces era un no rotundo, un no, no presto libros. Y yo decía, bueno, qué mal, porque estamos en una página donde celebramos, donde nos gusta leer, donde contamos la magia de los libros. Y qué sé yo, ¿cómo puede ser que haya tanta gente que no presta los libros? Y me puse a leer un poco más, a ver, y a preguntarles por qué no prestaban libros. Y básicamente, el motivo principal por el que la gente no presta libros es porque dicen que no vuelven. O sea, que se van y no vuelven. Y lo segundo es que los que les han devuelto el libro, el libro no vino en condiciones. ¿En qué condiciones estamos hablando? En que vino o con anotaciones, o subrayado, o con notitas, o muy gastado, o lo que sea. La cosa es que vos prestaste algo y cuando te volvió, no te volvió igual. Eso hizo que la gente decida no prestar libros. Muy mal. El 90% de todos los que me contestaron dijeron que no prestaban libros. Ahora, lo más gracioso fue el 8% restante, que contestó que sí, pero a ese sí le agregaban un pero. Y eso para mí me encantó. Entonces era, sí, pero ¿a quién le prestaban era importante? Entonces también le empecé a preguntar, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Quiénes? ¿Hay una categoría? ¿Es un estatus? ¿Es como una nueva relación en Facebook? O así, bueno, yo doy para que me presten un libro. No sé, te lo tenés que ganar. Es un nivel, es menos que un, es más que un primo. No, menos que un hermano, pero más que un primo. ¿Cómo lo pones él? ¿A quién le prestas un libro? Entonces, algunas definiciones que me dieron. Gente íntima, gente que sea conocida. Algunos me dijeron que vivían bajo el mismo techo. Pero básicamente le prestan libros a gente que no les dé vergüenza pedirlos de vuelta. Por eso tenía que ser gente como muy del círculo íntimo. Lo cual, si en algún momento te prestaron un libro, sentiste como privilegiado, como un VIP de libros o algo así, porque definitivamente la gente que sí decide prestarlo se fija mucho a quién se lo va a prestar. Y después están los que yo denominé utópicos, que fueron solo dos, y para mí son el 2% de las respuestas, pero los quiero mucho, que fue la gente que dice, sí, prestamos libros. ¿Y prestamos libros por qué? Porque los libros tienen que circular, porque está buenísima la charla después del libro, porque quiero que lo conozcan o que lo lean o que tal persona lo lea, porque sé que le va a gustar. Lo cual es como los utópicos del libro y lo que yo adhiero enormemente. Sí, yo presto libros. De hecho, en general, nunca espero que vuelvan, casi los regalo. Pero bueno, ahora les voy a contar un poco de algunas ideas que se me ocurrieron con relación a prestar libros y que me parecieron graciosas y que les puede servir a todos los que les pone como muy incómodo esto de, no, no presto libros. Bien. Una cosa antes de contarles eso es que, si quieren acá, después, si quieren, puedo entrarle el video, porque, ¿qué pasa? Mucha gente le da vergüenza pedir prestado el libro. Entonces, si alguien te mandó este video, yo voy a hacer un servicio a la comunidad lectora. Si alguien te mandó este video y estás viendo este video y tenés algún libro que te prestaron y que no devolviste, levantá la mano, yo tengo un libro que me prestaron y que no devolví, bueno, ahora lo que tenés que hacer es contactar a la persona que te prestó el libro, devolverle el libro y darle algo más. Idealmente sería regalarle otro libro, pero si no hay un mango con respecto a regalarle otro libro, le podés regalar un chocolate y si no hay un mango ni siquiera para un chocolate, le podés regalar un abrazo por haberte prestado ese libro. Así que, este es un pedido para la comunidad. Y todo aquel que no se anime de ir directamente y pedirle prestado el libro a alguien, use mi video. Mándale, dicele, mirá, mirate este video en el minuto, no sé cuánto sé que te habla, en el minuto 5. Dice algo interesante esta chica, escuchalo y después hablamos. Así que, el que no se anime a pedir prestado el libro, manda este video, yo soy un buen emisario, yo siempre me caractericé por tener la cara un poco rota, así que no se preocupen, yo voy y les digo, chicos, devuelvan el libro. Yo tengo un libro que me prestaron y no lo devolví, creo que tengo unos cuantos. A una amiga yo le dije que me lo quedaba, ya está, le dije, no, ¿sabes qué? Después te compré otro que es re lindo, me lo quedo. Pero es mi mejor amiga y ahora vive muy lejos y siempre puedo usar la carta emocional de, es una forma de recordarte cuando estabas conmigo. Bueno, y bien por los corazoncitos. Y si quieren, saben que pueden comentar abajo y yo los leo, así no me siento tan sola o una tarada hablándole al celular. Pero bueno, una más, una menos. Bueno, así que, pedido público, si tenés un libro y te da vergüenza porque te lo prestaron hace un año, dos años, cinco años, no importa. Decís, mirá, estuve limpiando y me encontré con este libro, perdoname, era genial y le das algo. Idealmente, otro libro, un chocolate, un abrazo, un chiste, algo así. ¿Sí? La idea es que devolvamos libros. Si no te animás a pedirle prestado el libro a esa persona que te dijo que te lo iba a devolver y no te lo devolvió, mándale este video. Cuando termine le decís, mirá, esta pida es media simpática, tiene un mensaje para decirlo, fíjate qué te parece. El video es público, así que se lo podés mandar y yo te hago el trabajo sucio por vos y le pido prestado el libro a tu amigo, compañero o lo que sea. Bien, hola, un chocolate, un chiste, me encantó, claro. Algo, algo para compensar el tema del libro. Bien, y después esto va a estar hablado a todos los que me dijeron que no prestaban libros y se me ocurrieron ideas. Ideas. Una idea para prestar un libro, o sea, yo creo, yo soy de dar libros. Ya les dije, yo los regalo, los sorteo, te doy pensando que voy a sortear, los regalo. Yo los doy como regalo. Yo creo que los libros, como ya lo expliqué, como los rompecabezas, existen o están en su máximo punto cuando son leídos. Si están guardados, como los tengo yo ahí arriba, o leídos o sin leer, como tengo el otro estante, no funcan, no funcan. O sea, al menos sin leídos están acá adentro, pero los sin leer están ahí sin hacer nada. Entonces, hay que hacer circular los libros. Los libros son de la vida, somos los hijos, tienen que circular. Entonces yo en general suelo regalarlos, darlos, si me los quieren dar de vuelta, buenísimo. Y en general, cuando se los doy a alguien, hago un speech serio para motivarlo. En general ese speech serio es ¿por qué elegí darte este libro a vos? Como para que la gente lo lea. Y segundo, siempre les digo, como yo te lo regalo a vos, lo ideal sería que vos elijas a otra persona y se lo regales. Y a mí me encantaría que los libros pasen por todos lados del mundo. Pero bueno, una idea es separarse de un libro y decirle, bueno, que vaya, que fluya. Lo segundo que se me ocurrió para aquellos que quieren sus libros y su biblioteca y no quieren regalarlos es hacer un intercambio. Entonces vos le querés prestar o alguien te vino a prestar, te ha ido a prestar un libro y vos le decís, bueno, ¿y vos qué tenés? Entonces ya te asegurás que la otra persona te presta algo y en ese intercambio estoy segura que va a haber más posibilidades de que se devuelvan los libros a que se olviden. Lo tercero es ver el libro. Yo en general, como les dije, regalo libros en función al libro, no a la persona. Hay algunos libros clásicos que me los quedo, que sé que me van a gustar, que sé yo, los de Cortázar no los, no, no, no creo que los regale. Si los termino prestando es muy probable que me los compre porque me parece interesante tenerlos. Ahora tal vez leí un libro, me pareció por ejemplo el perfume y bueno, que circule, que vaya, ya está, ya lo leí, la historia gustó, me gustó, bla, 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 circule. Entonces a veces los fracciono en función al tipo de libro. A veces pienso que es un libro que me es más de estudio, no sé, no, sé que un clásico o algo que sé que en algún momento voy a querer releer o volver a mirar o algo así y listo. Y lo otro que me cuesta mucho es los cómics porque, fíjense, ahí tengo toda la colección de los Atman y si faltara uno me pondría nerviosa porque faltaría uno. Entonces es como que tengo los Atman y no tengo el 5, me pondría como muy nerviosa. Entonces ahí creo que sería difícil como darlos. Pero bueno, estas fueron algunas ideas, sugerencias que se animen a prestar libros y que inviten a la persona. Y nuevamente, si quieren devolver un libro, mándenle este video, yo devuelvan los libros. Es buen karma devolver los libros, es buen karma leer libros, devolverlos y comprar libros y regalarlos a la gente. O sea, es lindo. Y qué más. Bueno, nada, están muy callados. Nadie me está diciendo nada bomba, así como para debatir mucha polémica. No sé si hay. Pero bueno, les quiero agradecer. A mí me pareció muy divertido que rotundamente el 90% de las personas que contestó la pregunta de si prestaban libros o no, era no. Especialmente en una comunidad donde hablamos libros y somos como todos fans de los libros. Entonces, vayamos a la generosidad, amigos. Compartamos lo que hacemos. Está lindo. Está bueno que lo lean. Y eso, vayan eligiendo. Si elijan a la persona, a mí me gustó esto de hay personas, hay a quienes le presto. Depende quién le prestó el libro. Es un nuevo estatus. Puede ser un estatus de relación en Facebook. Soy la que me prestan los libros, por ejemplo. O te prestaría libros. Hasta puede ser un piropo. Pero nada, anímense. Y anímense a pedirlo. Yo creo que hay una sola chica que me dijo yo no tengo problemas de pedir de nuevo el libro. Y eso me parece bien. O sea, terminaste, lo necesito, me gusta, lo quiero tener. Me queda un agujero en la biblioteca. Lo podrías devolver. Así que espero que les sirva. Y bueno, nada, después cuéntenme si tienen algún comentario, consulta, pregunta acá abajo. Y si no, nos veremos en el próximo Facebook Live. Creo que fue bastante divertido. Voy a tratar de organizar otra polémica para que se genere más lío. Pero la verdad que esta me llamó muchísimo la atención porque se ve que toqué una cosa sensible en la gente y me dio mucha gracia. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. Y nos vemos en el próximo video. Acá o en YouTube. ¡Hasta luego!